Desde niño a la vida alegría Muchas veces no hubo nada que comer Pero ahora el día arriba me ayudan Mis problemas al fin pude resolver Por un plato de comida trabajado Me humillaron, me hicieron sentir muy mal Me rodeé de gente buena y gente mala Uno que otro me quisieron despreciar Bajo mundo en el ayer fuiste a mi escuela En las calles me la tuve que rifar Los demonios de mi barrio me cuidan Cuando hambre y frío tuve que aguantar Pero ahora ya la suerte ni ha cambiado Veo los frutos después de tanto sembrar Hoy el niño soñador es aclamado Sus palabras se tuvieron que pagar Esos cuantos que me habían por debajeado Ya solitos hoy se tienen que humillar Agradezco a los pocos que hay en mi barco Porque siempre me ayudaron a rendar Un tequila, un caballo, una princesa Que me suena en la rocola un buen corrido Ya no falta un ventragodía en mi mesa Que mi banda toque el corrido bandido Hoy en día en buenas trocas me paseo Con un Rolex en mi mano en diamantal El dinero se hace a todos mis deseos Mi familia es mi tesoro más preciado He vestido agradecido con mi querida Que estuvieron en mi vida paso a paso Que creyeron en aquel niño valiente Que chandeaba con entrega y sin descanso Les dedico mi corrido mil de mérito Mucho gusto y se despide El señorazo Ahí nomás el corrido de mi vida Para todos ustedes mi gente Con mucho cariño Muchas gracias